¿Cómo está esa gente de Youtube, de Tiktok, de donde nos estáis viendo? Espero que estéis disfrutando del comienzo de semana Hoy es lunes, día 25 de septiembre Estamos a puntito de caramelo ya Bueno, y para los nuevos soy Becors y estamos haciendo un free diario Hasta el año que viene a tirar a la fucking prueba la Red Bull Y sí, no nos hemos vuelto locos Obviamente estamos en un punto creativo bastante off Y el objetivo principal no es entrar Sino ver dónde estábamos, a cuándo empezamos A ver cómo estamos ahora Y a ver cómo estaremos cuando tiremos la fucking prueba Ese es el principal objetivo, el no rendirnos El tener una rutina y estar focused en una idea Que muchas veces se hace bastante complicado Porque llevamos ya nada más y nada menos que 148 días Si la memoria no me falla ¿Sabéis lo que son 148 días haciendo este puto reto? Pues eso Bueno, sin más de ámbulo que nos enrollamos demasiado Vamos a tirar un poquito de entrenamiento Gran material diverso sobre el mundo del rap Les dejo el link a Kaba Y a ver qué tal es de verdad No, no Yeah, yeah Yeah, yeah, papá 148 Vamos con el Easy Mode Yeah Vamos con el Easy Mode Vamos con el Easy Mode Y esta es la tempestad Voy a hacer que su barco se hunda Tengo demasiada habilidad Y a pesar de todo dicen todos Sí, su majestad Y por eso este no me dio al espejo Porque se ve demasiado feo el reflejo Y a veces me voy del ritmo Pero sigo con lo quiero Y esto es tu consejo que te dejo No va a haber una agresión verbal Sino va a haber una agresión emocional Me ido del ritmo pero lo continúo Y el tiempo de la vida que dispara cuando ya no es uno Este es el latido que nos une Vamos a improvisar y deja que se simplifica En el latido suena el boom-bap clásico Y en el latido suena el boom-bap ático No, no estoy desde el ático Pero se cierra el telón Vamos a improvisar con todo el corazón Y esta es mi imaginación Hago el rugido para cerrar este con el león Y por eso voy a empezar Más bien quedan cinco para terminar Y mis rimas te las voy a enseñar Esto se acaba 3, 2, 1 Ja Yeah, yeah Vaya beat, es muy guapo el beat Muy, muy, muy guapo Está muy guapo Y voy a girar el rumbo del barco Vamos a hacerlo como si fuéramos narcos Vamos a girar y esto es controlando Para hacerlo como quiera Quien están en mando Tengo demasiado talento Soy como Stitch Un experimento Al final el experimento salió bien Aunque todos crean que era el enemigo Y que era malo Pero no La apuntaban con un rifle El tiempo que improvisa Y dime dónde está el tigre No hay tigre Pero todos la apuntan Y en el tiempo de la vida Que dispare Va a clavarle toda la punta Y por eso voy a deleitar Quiero ir cuesta arriba Y no tener que frenar Quiero hacerlo de manera abismal Esto es lo que pasa cuando frenas Te vas a chocar Y por eso miro desde la azotea Mira qué pasa cuando Becos canturrea No canturrea porque no tiene la voz Mejor solo rapea Y te dice quién es el rencor Tiene demasiado recorrido O me voy con la sakira Y cantamos un corrido Como besos pluma El tiempo que contagia No hay ninguna Muchos de los que hablan Fuck that shit Como tunas No hay tunas Que comparen No vale la pena Que se sacian cuando salen Entran, no salen Entran, no valen No pan Deja que pare Chill Hey yo Motherfucker Yo Y por eso Soy Atlas Voy a improvisar Y cortarte las alas Pongo rimas en el altavoz Y no me hace falta gritar Para hacerla mejor Hablo de que soy un gorila Espalda plateada El tiempo que improvisa Dime dónde coño estabas A la planta Hay que regarla Porque al final se muere Y todos son licores Cuando todos desaparecen La foto Hace cosas raras La temperatura Dime no se complica nada En la temperatura Deja que todo hierva La bacteria que se muera Y deja que crezca No Quieren repartirlo Todo es puro Pero no Yo tengo el alma pura Y lo que no es puro Lo desecho Hablo de la huella De las cosas que yo he hecho Hablo de mirar las estrellas Y ponerlas en el techo Soy demasiado talante Soy un gigante A pesar de medir Algo tan insignificante Y por eso Tanto un misil ¿Te acuerdas de jugar A los Playmobil? Yo no soy de los que Habla de Rusia Yo hablo de España Que es mi país Estaba haciendo cosas muy raras El beat Subía del tono Bajaba Yo Y esta es la rima Que te traigo No hay acuerdo Tiro los dardos Y yo no muerdo Más bien En la revolución De las cosas que recuerdo Y en el tiempo La noción De la que vida Cuando no puedo Y el desnudo En la garganta No me deja hablar Hay un nudo En el mar Que te hace disparar No hay un nudo Que te hace recordar Son los problemas Que te hará olvidar Por eso Voy a mandarte al exilio Más bien Cuando rapeo Ves pidiendo auxilio Yo soy el rey No te equivoques No soy el príncipe Pero me gustaba X-Men Con el cíclope Vamos a tirarte la espuma Voy a pagarte la multa La cerveza Como ninguna No No hay cerveza Que valga Porque sube en el vino Y en la cabeza Te da vueltas El tiempo que improvisa Y quien se salgan Van al pantano Como en el tiempo De la vida Que recuerdan este ano No son los Que ritmo en las manos Sumas o restamos Tengo capacidad Para lograrlo Te voy a mandar A una isla desierta Pa' que desaparezcas Y no puedas comprenderla Fanta shit Te tengo Muy buenos los beats Si estos son buenos Me los cesuran seguro El tiempo de la vida No podrán conmigo duro Yeah, yeah 148 pa' vosotros, eh No os podéis quejar de esto Cabrones Yo 148 Y en la era digital Ahora todo es con el móvil Y aunque salga mal No sale mal Pero te pueden robar Pueden poner Que las cosas No las vas a pagar Te mandan Correos digitales Te dicen En esto Tú no vales Pero Te has olvidado De pagar salarios Salariales Y en la vida Que me mata Cuando no pueden hacerlo Me acuerdo de código Dioco El tiempo que improvisa Voy a darle al coco El tiempo que improvisa Y no he dicho mal el nombre Pero dime lo que vale Cuando no se lo recuerde Va a poderlo hacer En esta era de Matrix El tiempo que improvisa Y nada es gratis En la era digital Instrumentales Hace tiempo era imposible Poder grabar en el móvil Y ahora miran como es Se pueden hacer pistas De tres en tres Pueden rapear Desde el otro lado Con internet Y el tiempo Mientras se toman un Fernet Es de que tienen talento Pero vuelven Dime como quieran Pero se sentencia Habilidades cuando tienen competencia Y yo tengo demasiada arrogancia Pero fluyo como quiero Y ahora mira como vuelo Como di No vale la pena Pa' poder decir Don't fuck that shit Quiero rapear Y te hablan del régimen Mejor no rapeamos Porque tiene copyright Así que me la suda Y esto es lo que hay No voy a estar a capela Rapeando donde no hay No quiero hablar De un régimen que castiga Estoy intentando avanzar Hacia otra punto de mira Fuck that shit Pira Personajes también lo censuran Pues va a ser gordito el video hoy Yeah yeah Va a ser gordito el video hoy Va a ser gordito el video hoy Va a ser gordito el video hoy Vamos con los minutos a sangre A ver si podemos reforzar algo Yo Vamos a ver si podemos reforzarlo Dime quiénes es Como Cristiano Ronaldo Yo soy Cristiano Ronaldo Voy a acelerar Te pongo a caldo Voy a entrenarlo No lo entreno Pero mira como vuelo Soy capacidades de alto vuelo Cuando muera quiero duelo Por eso siempre voy del negro No Mira como acelero En este ritmo Como puedo Y apelo Velocidad Que yo me trabo Quedan 36 No vale la pena Dime Donde estaréis Yo Estaré mirando hacia abajo No No estaré mirando hacia ningún lado Estaré en mi casa bien sentado Hace 29 Como si estuviéramos En el tiempo pasado Como si el verano Aún hubiera terminado Estamos locos Pleno septiembre Y no me equivoco Que hace demasiado sofoco Pero dime Cómo quiero acelerar Y yo lo noto Pa' poder volar El bolsillo roto Quiero acelerar Me he ido del ritmo Y lo complico de nuevo Pa' poderlo adornar Así que Falta Chitiquit Ni mi Ni mi Libidic Ni mi No digo nada Tú Solo No No digo nada Solo quieren El bikini El pibas En Lamborghinis Pero no tienen habilidad Quieren cosas que pagar Pero mami Algún día No estará Así que Dime Lo que vale Cómo fluye Instrumentales Yo tengo habilidades Que muchas veces No se ven Pero no pondré Mi nombre En una pared Ni tampoco Huella En internet Solo quiero beber Fernet O probarlo Aunque no me gusta El alcohol Y al final Quizá yo me desmayo Pero mira Como quiera Dime quién es Esta fiera Habilidades De otra atmósfera Viralidad Del día Entera No se ni lo que digo Pero cuesta mantenerle el ritmo Pero a pesar de todo Sigo y vuelta a empezar Habilidades para terminar Quedan diez Y esto va a acabar Así que Fuck that shit Quiero volar Tener capacidad Para imaginar Tener habilidad Para soñar Así que Con esto Me despido Y digo Bye bye Nos vemos mal No hemos fluido Tan mal Yeah Pua 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 A ver si puede romperlo Tengo capacidad Para enseñarlo Quizá no se me está escuchando Pero te jode Puedes capturarlo Intenta leer los labios Tengo demasiado odio Tengo el fuego valario El tiempo que contagia Necesario Son las cosas necesarias Para poder vivir Dime Que te llevarías Unas chilas desiertas Para existir Obviamente Un generador De electricidad Para poder compartir Que no se vive tan mal También me vi Llevar guía Pa poder volar Tengo una capacidad Imaginaria Que no se puede comparar Y es normal Que yo me raye Esto no falle Si quieres Vamos a rapear En las plazas O en las calles Ya no quiero Ese es el detalle Hace tiempo Que yo lo hice Y ahora mismo Cicatrices Como salen Dejan que irradien El tiempo que contagia Ya no se ni lo que digo Pero de esto Desaparte Para poder volar Para poder volar Al banco Y en los peces Tiempo que contagia Y no se lo merece Me he ido De ritmo Unas cuantas veces Pero me la suda Te harán las cruces Voy a rapear Con este estilo A cuantos Aniquilo Pero fluyo Como quiera En mi destino Habilidades Para transmitir Los juegos Como quiero Dime lo que vale Yo me pongo Este sombrero Que hace tiempo Que no veo Pero hago lo que quiero Tengo demasiado estilo Como Farrell William Y el tiempo Que improvisa Y dime Donde tu estarías Ya no se ni lo que digo Pero toro apuesta Me he tirado cuatro pedos Y ese olor se manifiesta Tu no puedes olerlo Y por eso pillas la indirecta Porque estas jodido Cuando dejas puertas abiertas Yo no dejo puertas abiertas Para nadie Si quieres entrar Tendrás que ser alguien Para mi Habilidades Para transmitir Muchos los que hablan Ya no saben Que decir Yo sigo diciendo Cosas aunque no las piense Dime Dime Que dice el forense Ya no dicen nada Pero soy Martin Scorsese Si a esto se acaba Dice Que dice el forense Fantasy Yep Por hoy Esto se acabó Así que con esto Nos despedimos Chao Y nos vemos Mañana 26 De septiembre Martes Nos vemos con otro vídeo Y estamos haciendo Una nueva serie Del Howard Legacy Que no lo estamos Volviendo a pasar Pero esta vez De principio al final Ya que Nos quedaba Un poquito Para pasarnos Que no lo pasamos Así que Ir a verlo Y nos vemos mañana Chao La verdad es que Gracias.